No se van a tocar, no se van a tocar. Es peligrosa esta jugada. Si la rompe se acaba de tirar literalmente. No voy a romper mi frente. No te puedo decir. Nos van a echar agua. ¡Hola, Timbos! Esta semana es la semana de las semanas enfermas. Estamos enfermas todas. Sí, todas. Yo no. Alguien peguele la gripa, por favor. De aquí no te salgas. La gripa era. Todas coludas todas rabudas. ¿Qué es rabudas? No rabudas. Continuamos. El día de hoy estamos un poco nerviosas, tímidas. No olvidas. No olvidas. Es que tenemos público, estamos en el parque comunitario de la privada. Y ahora que hay mucho público. Hay mucho público, salientes de manzanillo. Y por eso estamos como que un poquito más serias, pero eso no nos va a impedir que nos estamos demasiado. Claro que no. Pero, Emi, vela, explícanos qué vamos a hacer hoy. Ya que tú sabes muy bien. Presumió como diez veces. Ok, ya me lo explicaron como unas tres veces y creo que si no me queda claro, soy un tonto. El nombre es rompe la caja incorrecta. No rompas la caja incorrecta. No rompas la caja incorrecta. Exactamente. La dinámica es, van a haber dos cajas, una en cada mesa. Cada caja va a contener un objeto, una cosa. Una va a tener algo importante, otra va a tener algo sin importancia. Algo no tan valioso. Entonces, cada quien va a pasar con los ojos vendados, va a elegir una de las dos cajas y va a tener que darle duro. En pocas palabras, destruirla. No destruir la caja incorrecta, no quebre la caja incorrecta, no rompas la caja incorrecta, como ustedes lo quieran decir. Y vaya que las cajas traen cosas valiosas. Una de ellas es el premio de Kenia, otra maquillaje. El otro es la placa del alfredo. La estabilizador. Que me costó tanto. El estabilizador. La locha accedió a poner su celular. Espero que el pastel no lo rompan, así me lo termino comiendo. Pues es preferible el pastel a otra cosa. ¿Qué van a poner valioso del Conrad? Vaya que son cosas valiosas. Porque se supone que cada quien puso algo valioso de esa misma persona, ¿verdad? Exactamente. El Conrad puso su... No, dilo. ¡Que lo diga! El otro día probé la torta esta, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Rosca. ¿Qué torta le hicimos a pastel nosotros? Bueno, probé la rosca. Ayer me sentí todo el día mal. Igual me quiero comer ese pastel, porque se ve delicioso. En pocas palabras te dio chorro. Antes de continuar, Marita, suscríbete y dale like por lo menos a 5 videos. Es el cover, es el cover. Que le like a este video si creen que AniGlam anda un poco apagada. No sabemos por qué. Tal vez esté pasando por algo que no nos quiera decir. No, para nada. A mí no me pasa nada. Es lo peor del caso. A mí no me pasa nada. Mi vida está aburrida, chicas. Puro maquillaje ya. Sí, ya. Y belleza. Por cierto, fíjame en tic tac. ¿Pero cómo vamos a pasar? ¿A quién primero? Ahorita vemos, ahorita vemos. ¿Listas? 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 3, 2, 3. Si es más fácil la que somos un montón para escoger el primero, segundo, tercero, cuatro, quinoa, es mejor por edad. Este va a ser el round número 1. Señorita, por favor, close the eye. Espero que tu rimel sea contra banditas. No. Vas a quedar como la llorona. El mapache. El mapache. Oigan, ¿a mí qué me van a poner? Tu celular y otra cosa. Mi celular. La primera cosa que le vamos a poner a Eloisa. ¿No puedo tocar? No puedes tocar. La segunda cosa, por favor. ¿Qué pusieron? Uy, si supiera. Para empezar tiene orejas. Ay, mi perro no puede ser. Segunda cosa que se va a poner a Eloisa. Ya, no me pongan nerviosa. Ani, dale cuenta. Cuenten, ¿cuáles años tienes? 15. 1, 2, 3. Ay, qué grande. 1, 2, 3. Ani, espérate, no. Derechito. ¿Estoy derecha, sí? Sí. Izquierda o derecha. La izquierda es la de la suerte. ¿Segura? Ay, no me están haciendo esaginar. ¿Segura? No, no se vale a tocar, no se vale a tocar. ¿Dónde está la caja? Gol. Ay, no, eh. Empieza con W. No se vale. No manches. No manches. Ahí va. ¡Ay, Wally! ¡Lo veo! Póngame el palo y la pura caja viene. Diablos, señorita. ¡Va, va, va! Espérate, espérate. Espérate. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Qué es! ¡Ay, ya! ¡Qué es! ¡Ay, ya! ¡Qué es! ¡Qué es lo otro! ¡Qué es lo otro! ¡Abrí! La otra caja. Y te vas a quedar con lo que hay dentro. ¿De quién es el celular? ¡Sigue el Spiderman! Es momento de que pase la modelo a Neelan. ¿Cuál es el palo, chicas? ¿Cuál es el palo? Yo digo que es el submarino. ¡Ay! Las dos vienen de blue. Ya ves que se tiró las pestañas. Te están descubriendo. La cabellera de la Luismi. ¡Eh, dale vuelta! ¡Emi, defiéndete! Espérate, es peligrosa esta jugada. ¿Peligrosa? ¿Hay una bomba o qué? Pasó uno. ¿Uno? Uy, eso no. A Emi, si lo rompes vamos a ver. ¡Pobre! Si lo rompes, se acaba así literalmente. En ti está. Uy, no va a poder dar la vuelta a ese. ¡Uno, dos, tres! ¡Ya no! ¡No, dale! ¡Ya! Ahí estás derecha. Izquierda, derecha. Es tu decisión, linda. Tu pertenencia o tu partida del team. ¡Pégale! Sí, pégale. Seguro que a esa. ¿Seguro? Pégale. ¡Emi, seguro! Estoy de frente. ¿Para dónde apunta este dedo? Para allá. Para allá. Bueno, es que no sabría de eso. Uy, ¿por qué se mueve tanto? Hay un animal. ¡Lo macho! Espérate. ¡El macho! ¡Está poderosa! Tenía mucha ira a guardar. Era un florero y no lo rompió, pero bien que rompió el palo. ¿Cómo sabemos que no se iba bien con sus hermanos los palos? Casi vosotros. ¿Ese era el estabilizador, verdad? Sí. Por eso yo dije que se iba a acabar el team. Exactamente. Nos ha costado bastante. Pero este me lo quedo yo, ¿no? No, no, no. No, no, no. Aquí no hay regalo. Es momento de que pase la bonita de Aniglan, pero la candidata que va a poner el pañuelito va a ser Samantao. ¿Cómo las de la Tecate? Traigo pupilentes, traigo pestañas, traigo sombras, traigo delineado. Me va a quedar todo manchado. ¿Cómo sabes? Dale, dale, dale. No, dale. No, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Qué enferma? No, desabróchala. Desabróchala, mami. Me voy a caer con la presaña así chica. Apretado no, Linda, apretado no. Está bien así. Ani ya creciste un culo y verdad? Este trapo huele a feyongo. ¿Qué tiene? Ya lo mostré. Uy, Ani, eso es algo muy valioso para ti. Hasta el público hizo... Estamos listas. Son miles y miles de pesos. A ver, las vueltas. ¿Cuánto? Veinte. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco con... ¿Esta es la de izquierda y la de la derecha? ¿Esta es izquierda, corazón? Esa es de izquierda y la de la derecha. No, mi niña, esa es de derecha. Esa es derecha. Ok, chicas, estoy lista, tomé mi decisión. La caja seleccionada es la de la mano izquierda. ¿Por qué? Porque siempre quise ser zurda. Esa es, ¿verdad, chicas? No me voy a quedar sin nudillos al momento de pegar así. Cinco, seis, siete, ocho. ¡No! Se te abran los ojos, rápido. Voy, voy, voy. Vete, mis laches, mis laches, mis laches. Es peca. ¡Ah, mi cajita! ¡Ah! Mi cajita, es peca. Me la me ha regalado a mi prima. Sirve todavía. Oh, my God. Mi maquillaje sí que yo destruo. Te es medazo. Ya ni sale, ¿verdad? Esto no es fake, ¿de verdad? No, no es fake. Quiero hablar con mamás. Chicas, rompí mi maquillaje. Por ustedes, por crearles contenido. La que sigue. Ahora es turno de la Kenín, que ha pasado a la modelo a ponerle el trapo. Le combina el trapo, eh. Claro. Los veo muy apagados, chavos. Yo ser y yo no soy. No manches. Una, dos, tres. Espérate, para acá, para acá. ¡Ya, ya, ya! Agárrate, agárrate a la mesa. No voy a romper mis planes. ¿Qué podemos decir? Decir, mary, dedo, pingües. Cucaramacara, títere, fué. ¡No! ¡Lare! ¡Ay, gallitos! ¿Pues está? ¿Estás segura? Sí. Cuando digo que sí, es que sí, ya la tomé. Gatito. Gatito. ¡Meow! ¡Mamá! 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 ¿Qué tiene? Todavía no se sabe. Dos horas después... ¿Qué hay? ¡El gatito, güey! ¡Ay, me asustaron! ¡Ay! Esta bajilla de porcelana no es cualquier bajilla. Sí, claro. Vaya que era lo valioso. El gato sigue vivo. ¿Quién sigue vivo? ¿Quién sigue vivo? ¡Salvado! ¡Meow! Al final no se hace la mano si sabías, ¿no? Síguela, Samantha. ¿No? No le picaste. El siguiente modelo es nada más y nada menos que una señorita muy marcada bailadora. ¡El es Alfredo Persson! ¿Quién está escribiendo? Por favor, no apretá. Hácelle ver, amiga. Se me va a caer. ¿Así? Sí, porque estoy muy apretado, se me va a caer. Es que se lo apretó. ¿Así? Ajá, me lo puse para abajo. ¿Dónde? Solo yo quiero decirte que en una de las casas está el Apple Watch del Antonio que tú le regalaste, que tú pagaste. Ahí está. Mucha vuelta, mucha vuelta, mucha vuelta. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Ahí. ¿Cuál es? Mentira, déjame para acá. No me vas a pegar. Samantha, ¿cuál vas a tomar? Voy a tomar la derecha. No, yo opino que no. Quiero ver las dimensiones. Ver no pueda. Mentira. Es que quiero ver si la voy a pegar. Esa es. La decisión es esta tomada. Sí. Sí la doy. ¡Ay, no me vieron! ¡Qué! ¡Un vaso! Este vaso no era de cualquier vino, era de diamante. Se salvó. Se salvó tu regalo, ¿entendés? ¿De quién es momento, equipo Misumi? Es momento de la conra. La conra. Y ya pasamos a las que tienen la credencial de Insen. A la veterana. A la mayor de 80. ¿Me llevó? Un año nada más me llevó. ¿La banda? ¿Estamos listos? ¡Ah, el piercing! Este va a romper la mesa, no nomás el palo. Vamos, Conra. Conra, el palo, el palo. Le falta la vuelta hacia el palo. ¡Agárralo, Conra! ¡Vuelta! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ey, Conra! Ya llegaste, es enfrente de ti. Enfrente. Ahí está, ahí está. Este es el centro de la mesa, ¿no? Sí. ¡Derechito, derechito, derechito! Tú decides si tus lentes... ¿Son importantes tus lentes? Sí. ¡Son rey pan, boludo! Son los únicos lentes que tengo, pero bueno. ¡Ay, Conra! ¡Ay! ¡No veo! ¡Conra, no! ¡Espérate! ¡Conra! ¡Espérate! ¡Espérate, Conra! Bueno, ya. ¡Ah! ¡Ah! No se ve nada, es peligroso esto! ¿Y mascotos huertas? ¡Ah! 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 ¡Es como el niño de Matilda! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esta la fue de los dentes! De todas maneras, se los vamos a romper. ¡Adiós! Pégale, boludo. ¡Eso es en serio! Le compro otro. Vénganse, chicas, yo le compro otro. ¡Es momento de que pase nuestra amiga, la veterana! ¡Alfredo Persen! A esta muchacha la sacamos del asilo. ¿Cuántos años tienes Alfredo? ¡4, 23! ¡25! ¿Cuántos años tiene Ana? ¡26! ¿Tiene 26? ¡24! La verdad es que mi amiga tiene 19 años. No voy a saber, eh. ¡Ay no, se pasan! Agarren otro. ¡No hay otro! ¡Ahí está! A ver, Alfredo Persen, no me vas a pegar a nada porque hay algo muy valioso aquí. No te desesperes. No, esa ya se quebró. ¡La quemada! ¡Todo! ¡Abusada! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Acuérdate que nos van a echar agua. ¿Qué? Casi matas a la locha, Alfredo. ¿Ya? Decisión unánime. ¿Cuál vas a tomar? Espérate. Vamos a echar que estoy así. Pégale a una. Es que estoy nervioso porque quiero mucho lo que está ahí. Así fuera. Así fuera. ¡Date, date! ¡Date, date! ¡Fuerran! ¡Rápido, quiebranla, quiebranla, quiebranla! ¡Ah! 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 Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad es que nos divertimos bastante. No están nada centrados, eh. Hicieron lo que quisieron. Eso. Fue un momento muy tenso, un video de nervios, pasamos dramas. Se sufrió. Se sufrió. Al parecer la única perdedora fui yo. Ya ven que yo siempre gano. Hoy me tocó perder unos dietas arriba y otros dietas abajo. Y el corner también porque el corner quería comerse el pastel y lo rompí. Lo rompí. Pero se lo terminó comiendo. Lo comí. El corner perdió doble. El corner perdió doble. Mamá, si ya te hayas reído, no te lo repito. Aquí no somos payasas. No somos. Grabamos, tío, porque nos gusta. Si no te reíste, pues vea los videos de Masterchef. Estos tiran risas. Sí, sí. Están apareciendo nuestras redes sociales, nuestros Instagram. Ya, todas estamos muy activas por los canales, ¿verdad? No olviden que en la cajita de la descripción de este video van a estar todos nuestros canales, nuestros Instagram para que vayan a seguirnos. También no olvides suscribirte. Y aclarar las notificaciones. Me lo robó, pero es lo mismo. Suscribanse. No olvides suscribirte. Y activar las notificaciones. Las notificaciones. Pim. Pim. Nos vemos como despedirnos hoy. Bye. Por la mini, güey. Rápido. El palo y levátenlo. Una, dos. Ya.